Música 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 Te fijas, contamos con personal Médico Miren, nos vamos a poner aquí en el frente Aquí nos vamos a poner A la grúa No, no, sabes que Vamos a dar la vuelta Música Música Contamos con personal médico, juez y calificadores Personal de tránsito Todo listo nomas para Que salga bajo los influjos del alcohol Inmediatamente Sea asegurada Y presentada Aquí mismo el juez Le va a determinar Le va a indicar el procedimiento A la persona Inmediatamente va a ser trasladada ya a celda De aquí ya se van derechitos a las celdas municipales Buenas noches Buenas noches Buenas noches Doctor Doctor médico perito Doctor plaza Médico perito, doctor plaza Licenciado Adán Coordinador de jueces Supervisando Que todo se lleve dentro del marco legal Y darle a conocer a la persona en caso de que sea Que salga Que salga en Pues bajo los influjos del alcohol Tenemos a la licenciada Bolaños del sector salud Del programa prevención de accidentes Tenemos una ambulancia Y adentro están los oficiales con la computadora Para levantar en caso de que salga positivo El acta correspondiente En este caso veo aquí una persona que Que trae Fue detectada al parecer con aliento alcohólico El médico perito Si le gusta que se acerque la máquina La cámara para que cheque Cheque como se va a llevar a cabo el procedimiento El médico le va a indicar el procedimiento del alcoholímetro Es una pipeta Totalmente nueva En presencia de la persona Se va a dar cuenta que la va a abrir La va a poner Va a soplar Y este ya si la persona Si el médico determina de que la persona Anda bajo los influjos del alcohol De cierto punto ¿Cuál es el punto que marca el alcoholímetro? Si sale más del punto 80 La persona ya anda en ebridad incompleta Eso y aparte algunos exámenes físicos Que le va a poner a hacer Como tocarse la nariz con la punta de los dedos Pararse derechito Inclina la cabeza hacia atrás Si el médico Se da cuenta que no pasa esos Esos Pequeños ejercicios Pues le va a dar la indicación oficial De que anda Bajo lo que se llama En ebridad incompleta Y pues ya Procederán a Hacerle la interven La que se llama A intervenirlo Ahí está Como te repito Ahí está El aparato Muestra Más del punto 80 De que procede Le va a hacer Aparte un examen Le va a indicar Lo oficial Que salió bajo Ebridad incompleta Y le va a ir Notificar al juez calificado El juez calificador Le va a hacer Del conocimiento De que el por qué Se le va a detener Y por qué se va a traer La celda Ahí está viejo Trae su bauanómetro Para checarle la presión Porque también Si la persona padece Alguna enfermedad De presión alta O cosas Si se toma una bella Puede ¿Qué se llama? Engañar al Al alcoholímetro Ahí es donde entra El médico Con los ejercicios físicos Que son como Pararse derechito Inclinar la cabeza para atrás Tocarse la punta de la nariz Con los dedos Cierta serie de ejercicios Ahí están los ejercicios Que le va a poner a hacer Si te amigas Está pidiendo que Cierra los ojos Inclina la cabeza hacia atrás Se pare derechito Ahí se va a dar cuenta En este caso El médico Se pudo constatar Que la persona Nomás trae alimento alcohólico Gracias a la indicación Al oficial Que trae alimento alcohólico Por lo tanto Nomás va a ser sancionado Es una infracción mínima Es una infracción mínima No, es normal La infracción es normal Y tiene precio normal Y si es un poco cara Manejar bajo los triunfos del alcohol Aquí vimos otra persona Aquí también fue detectada En el filtro Se le va a aplicar la misma prueba Es el mismo procedimiento Ahí está haciendo la indicación De que la pipeta es nueva Se va a abrir en presencia De la persona Está diciendo la indicación Que es lo que va a hacer Al momento de que le sople Cuanto tiempo va a soplar Y sin dejar de soplar Aproximadamente dura Como unos 30 a 40 segundos Soplando Sin dejar de parar Hasta que el aparato Haga un sonido Entonces ya el médico Va a decir Ya, con eso Ya porque el aparato Ya Ahora sí que Tomó todas las pruebas Que necesita Para detectar Si en el aliento Trae cierta agravación alcohólico Siempre invitamos A este tipo de operativos Invitamos a personal De la Comisión Nacional De Derechos Humanos De Sindicatura inclusive Para que vea Que todo esto Se está llevando Con estricto apego De derecho a la ley Que no se le falten Los derechos Del ciudadano Derechos fundamentales Que tiene No se les prive Al momento De que sean detenidos En ocasiones Nos acompañan Dependiendo también Ellos tienen trabajo En ocasiones Nos acompañan En ocasiones Como saben Que estamos trabajando Con estricto Pegó a derecho Creo que Ellos Determinan No venir En caso De que Hubiera algún Alguna queja Algo Entonces Si nos acompañaría Pero ahora si que es rarísimo Normalmente se queja La persona De que Al sacar a una persona Manejando bajo el dibujo del alcohol Estamos previniendo un accidente Estamos previniendo Que una persona No vaya a llegar a su casa Porque ahora si que por la imprudencia De alguno De uno Quede en un accidente Automovilístico Y vaya a perder la vida Pues No Gracias por ver el video. No va a probar el alcoholismo, no lo va a probar. Aquí en estos casos el médico le pide hacer exámenes en los ejercicios físicos. Le hace los ejercicios físicos mejor debido a que la persona no está cooperando debido al estado en que se encuentra. Lo que hace es que se le explica los ejercicios físicos y se da cuenta. ¿Te fijas? Se le explica los ejercicios físicos. Fíjate como se va en el momento de cerrar los ojos. Siente que se cae. Hebreidad incompleta. Yo como que me voy a caer. Voy por la tarjeta. Me voy a explicar la situación política. Es para que quede grabado. Si va a chancita, me va a sentir nada por aquí. Gracias. La juez le va a explicar lo que es la situación legal. Por qué va a ser asegurado y qué va a pasar. El vehículo va a ser remolcado con la grúa. Ahí está creo que es el que está ya enfrente. Mustang, Honda, Acura. Va a ser remolcado. Va a ser infracionado. Y de aquí va a ser remolcado. El carro va a ser remolcado. El carro va a ser remolcado. ¿Y ahorita qué proceso? ¿Renmitido? Sí. Pasa lo que es con el juez calificador que está en turno. Y él le lee sus derechos. Le dice que sea la primera vez. La ley le confiere la prerrogativa de que vengan por él. O que pase algunas horas en lo que se baja su estado etílico. Y se pueda retirar. Si es la segunda vez, iría directamente al ministro público. Antes de que se retire, se le hace cuando ya está bueno y sano. O sea, que en buenas condiciones te le hace el afercimiento o no se compromete. ¿Ok? A no volver a reincidir. A no volver a reincidir. Y en casos que ya haya tenido reincidencia, si es la segunda vez, ya pasa directamente al ministro público. Ya no tiene justificación la persona. Así es. Inmediatamente. Y el carro inclusive queda en posición del ministerio público. Por eso es que se remota el vehículo. Y el carro inclusive queda en posición del ministerio público. Y el carro inclusive queda en posición del ministerio público. Y el carro inclusive queda en posición del ministerio público. Gracias.